Pero que poca variedad de pizza hay en esta vaina, parece que tendré que llevarla de la caja amarilla, es la más confiable. No sé por qué siempre tengo que ser yo el que compra las cosas, me da tanta larilla joder, pero bueno voy a pagar para irme de aquí. Goku ya debe de tener hambre, será mejor que me apure ya que uno no sabe lo que es capaz de hacer. Buenas señor, la cuenta da 10 dólares, ah ah ah, pero acaso tú eres CJ, o mierda. Con que tú eres el mamón que fue a mi casa a matarme ¿verdad? Así te quería encontrar Becerro, prepárate. Espera CJ, cálmate por favor, estoy desarmado no creo que seas tan malo. Me estás agotando la paciencia joputa, bueno, vamos a dejar esto así, pero estas pizzas me las llevaré sin pagar, estas robao mamahuevo, ahora no hagas ningún movimiento brusco. Si intentas hacer algo lo lamentaras, y lo digo en serio carenete. Guajajaja, esa negrata pendeja que dio onda a mierda se creyó mi show, ahora cuando salga de aquí iré a su casa y descuartizaré allí a todos sus amigos. Mierda pero ¿por qué? Esa negrata se salió con la suya, ahora moriré aquí guajajajaja. No sé por qué uno nunca puede andar tranquilo, siempre sale alguien a joderte la existencia, pero bueno, vamos a ir a la fiesta de mi casa xdddd. Mierda, ya tengo mucha hambre y este televisor no se arregla, pero bueno, según CJ me dijo que las cosas se arreglaban a los golpes xd. Ven a ayudarme enano. ¿Pero qué idiota eres Goku? Ese televisor no se va a arreglar así, tienes que darle con la polla para que se arregle. ¿Y por qué no te callas CJ Jr., ven a rascarme los huevos que me pican xd? ¿Pero qué asquerosos son ustedes? Es por eso que casi nunca vengo. Chúpame el nepe. Ya llegué gente, ¿pero qué coño estás haciendo cabeza de huevo? Bájate de la mesa jofruta. Mierda. Ya traje las pizzas y el ron, ahora vamos a invitar a más gente para este matiné. Siiii, me huele a pizza, me estoy muriendo de hambre CJ, menos mal te apuraste o si no ya hubiese destruido el planeta, o que no, bueno si xd. Qué decepción negro, pensaba que ibas a traer muchas putas. Bueno no importa. Ya era hora CJ, estoy muerto de hambre y a la boca me lleve a mierda, sácate esas pizzas negro carauta. Bueno vamos pues no joda. Pero qué mierda, hijo de fruta ¿qué haces tú aquí? ¿Acaso yo te invité? Habla antes de que te saque a patadas. Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. ¿Qué coño te pasó jofruta? CJ, una bruja me atacó en el bosque. Mierda, a este gordo lo atacó una bruja. ¿Qué coño hacía en el bosque? CJ, esto es muy peligroso. ¿Una bruja? ¿Y cómo era? ¿Estaba buena? No te creo gordo puto, todo lo inventas para acercarte a CJ. Deberíamos cazar a esa bruja CJ, como hicimos con los animales. Levantate gordo, para que nos digas cómo era la bruja, y cómo te pasó esa vaina. Bien Smoke, ahora cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Y si es mentira te mandaré con Kaiosama, así que más te vale decir la verdad. Joder CJ, yo estaba caminando por el bosque, cuando ya era de noche una bruja se me apareció al frente, y me quiso lanzar un hechizo pero salí corriendo. Yo si le creo CJ, a mí me han salido muchos monstruos en el bosque. Pues tenemos que sacarle el pupú a esa bruja. No cuenten conmigo, yo no voy. A mí no me gustan esas cosas, será mejor que me quede aquí tranquila. La bruja no era tan fea, pero tenía la cara extraña, ayúdame por favor CJ mi amor. No me digas CJ mi amor maldito, bueno, vamos a ir al bosque, para intentar cazar a esa bruja esta noche, no creo que tengamos problemas ya que es solo una bruja. Así que prepárense muchachos, quizá la bruja nos sirva como sirvienta en esta casa xD. Siiii, negro ya saqué mi pistola, vamos a darle duro a esa bruja fea, y ta ta ta, en toda la boca. Ya, cuentas conmigo CJ, pues adelante caballero, en marcha. Vamos a darle caña. CJ yo te espero y cuando llegues te daré fruta. Ya estamos todos, vámonos pues. Cuando oscurezca comenzaremos a buscar a la bruja, ya que según Smoke, dijo que se aparecía de noche. Así que prepárense y no se echen atrás. Espero que esta cacería salga bien CJ, ya que casi siempre nos matan y todo se va a la mierda joder. No se preocupen muchachos, aquí estoy yo para salvarles el culo si la cosa se pone fea. Cierto, a mierda ese Smoke está acabando que asco joder. Para que los trajiste negro de mierda. Maldición, me provoca lanzarle un RPG al bañito, ese gordo puto está podrido que asco joder. Bueno, ya está anocheciendo, es hora de que busquemos a la bruja. Smoke, danos los detalles de la apariencia de la vieja. Bueno ella tiene la cara roja, más o menos como un demonio narizón, y tiene unas enormes alas diabólicas que dan mucho miedo, también puede hechizarte con su mirada, y tiene unas prendas extrañas. Ella es capaz de crear ilusiones o algo así, tenemos que tener cuidado ya que es muy peligrosa. Esto ya me está dando miedo, menos mal que Goku está con nosotros joder. Calle ese negro, yo no voy a intervenir en la pelea, a menos que ustedes estén a punto de morir, se van a tener que enfrentar igual, estoy sintiendo un ki extraño. Mierda creo que ya me están dando ganas de cagar, será mejor que los espere aquí. Ay ya, se me va a salir la mierda. Si eres cagao gilipollas, bueno vamos a buscar a la bruja, cada quien tomará un camino distinto, si logran avistar a la bruja peguen un grito o hagan bulla, para llegarnos hasta ahí. Tienen que estar pilas, no bajen la guardia por nada. Es hora de que cada quien tome su camino, yo los elegiré. Smoke tú te irás por allá, no se ve tan peligroso para alguien como tú. Entendido CJ, yo haré todo lo que tú me digas CJita. Y tú Goku, investigarás por esa colina, si ves algo extraño avísame, no te distraigas. CJ Junior, tú te quedarás aquí vigilando al gilipollas, ya que le dieron ganas de cagar a esa marica. Yo buscaré a la bruja por otro lado, cualquier cosa avisan. No perdamos tiempo. Cuídate mi CJ Junior. Bueno gilipollas, esperemos aquí mientras mi papa y los demás buscan a la bruja. Anda a cagar pues, para que me acompañes. Muchas gracias CJ Junior, esta cagada te la dedico a ti. Mierda, que atmósfera tan terrorífica, me estoy cagando del miedo joder. Me duele el culo a la gana. Me dieron muchas ganas de orinar, menos mal tengo mi Glock XD. Uiiiii, que alivio joder, pero me siento observado. Oh joder, pero que diablos es eso, será mejor que le avise al gilipollas o aaa. Oye gilipollas, ¿sabes esa vaina? Algo extraño quiere atraparme, sal y ayúdame. Guaaaaa, CJ Junior, tengo mucha diarrea, sorry. Oh joder, ya está aquí. Guaaaaa, 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 guaaaaa. UMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. Acabo de escuchar unos disparos, seguro fue CJ Junior jugando XD. Pero que coño es eso, no es la bruja porque ella no era como una piedra, que raro. Será mejor que investigue, para avisarle a CJtita mi amor. Oye, que diablos eres tú, respóndeme. Santa cachucha virgencita salvamenu. Oh que feo. Que extraño, siento que el ki de CJ Jr. y Smoke desapareció por completo, ¿qué habrá pasado? Esto no va bien, no debimos traerlos a este lugar. Siento un ki maligno muy cerca de mí. ¿Con que ustedes son los protectores de la bruja y los que mataron a Smoke y a CJ Jr.? Bastardo, jamás se los perdonaré, ahora sentirás mi furia. Eso te pasa por hacerme enojar, y si lo siguen haciendo destruiré a este maldito bosque. Buscaré a CJ. Ya he caminado bastante tiempo y no he encontrado nada, ni siquiera los otros pendejos han avisado. ¿Pero qué es eso? Es una extraña casa, nunca la había visto en esta zona. Puede que sea de la bruja. ¿Pero qué diablos es eso? Parece que tendré un enfrentamiento con esta especie de demonio. ¿Ey tú, quién coño eres? Eres un intruso, soy el guardián de esta zona, ahora te sacaré las tripas con mis manos. Cállate maldito, muérete. Mierda, esta pistola se trancó. Mierda, es monstruo, me pegó de lleno, sobreviví por el agua, otro golpe más y no lo cuento. Tengo que cambiar la estrategia, no lo atacaré directamente. Ese pendejo no me ha visto, que bien. Ese tipo no debe de haber sobrevivido, pero tengo que asegurarme de que está muerto. De esta no te vas a salvar, mamón. Oye hijo de puta, aquí estoy, ven para acá. Perfecto, cae en mi trampa jofruta jajaja. En tu cara mamón, eso te pasa por subestimarme. Bueno, ahora voy a entrar en esa casa, la bruja tiene que estar ahí dentro, tengo que tener cuidado. ¿Pero qué es eso? ¿Una puerta mística? No me gusta para nada cómo va esto. Tendré que entrar, no puedo hacer todo esto en vano. Pensé que sería algo peor, pero esta casa es igual a las normales. Pero qué diablos. Muérete de una vez. Menos mal este fue fácil, ya que tenía toda la desventaja. Ayúdame por favor, ayuda. ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces en este lugar? ¿Por qué no te mataron los monstruos? No me dispares por favor, esos demonios me secuestraron y me encerraron en este lugar. Me llamo Carla, y soy una bruja. ¿Eres una bruja? Así que tú eres la que está haciendo todo esto, explícate. No yo no soy, hay otra bruja que es malvada y planea invocar a un ejército de demonios para destruir la ciudad. Tienes que detenerla. Por favor llévame a un lugar seguro, ella quiere utilizarme como sacrificio para un ritual. Bien, voy a confiar en ti, te sacaré de aquí. Sígueme, y no te separes de mí, no se sabe lo que nos pueda aparecer. Entendido. Vamos. Bien, no te separes de mí, ya que no sabemos lo que nos podremos encontrar más adelante. Oye, siento la presencia de la bruja muy cerca, cuidado. La bruja viene hacia acá, parece que ya se dio cuenta de que salimos de su casa. Por favor protégeme. Tranquila no temas, yo te protegeré con mi vida. Así que tú eres el que está causando problemas en mi casa, y piensas llevarte a mi sacrificio. No sé de qué mierdas hablas, pero eres exactamente igual a la descripción que dio Smoke de la bruja. Voy a esconderme en un lugar seguro. Así que piensas enfrentarte a mí? Qué imbécil eres. Bueno, te voy a destruir. Espero que ese hombre pueda matar a esa bruja, aunque no lo creo. ¿Y qué estás esperando? Para que veas que soy cortez te dejaré dar el primer golpe, adelante. Me estás subestimando vieja puta, ahora verás mi furia, luego no salgas llorando. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Solamente eres un simple mortal, ahora sufrirás mi vida. Pero qué mierda, esta vieja no muestra signos de dolor. ¡Aaah! ¡Aaah! No puede ser, levantate por favor, no te rindas. Eso te pasa por querer hacerte el héroe, eres patético. Vamos yo sé que tú puedes, levántate y dale su merecido a esa bruja por favor. ¡Aaah mierda no siento mi cuerpo, parece que me fracturó los huesos a a a a a a a a. Con que todavía puedes hablar, eres resistente, pero este golpe te liquidará. Vaya, con que estás peleando con la bruja CJ, es hora de que utilices la técnica que te he enseñado, o si no vas a morir. Te daré un poco de mi energía para que puedas levantarte y usarla. De pronto siento un alivio, me siento más fuerte que antes, que raro. Eso es, tengo que usar la técnica que me enseñó Goku, así podré matarla. ¿Qué idioteces estás hablando? Ya no tienes salvación, vas a morir. Este será tu fin vieja bruja, te vas a arrepentir de haberme molestado. Sí, tú puedes, dale con todos a vieja. Callate, no perderé más tiempo, te mataré. Tú serás la que morirá en este lugar, prepárate. Kamehameha Supongo que eso es todo. Que bien, te lograste. Mataste a la bruja, me has salvado, eres un hombre muy fuerte. Quisiera acompañarte. Pues claro, por cierto mi nombre es CJ, por si no te lo he dicho. Gracias CJ, te prometo que te ayudaré en lo que necesites. Bueno, vamos a mi casa, para que conozcas a mis amigos. Te aseguro que la pasarás muy bien.